El novio la alza en la inflación Que ahora me cobran todo por email Y que el monto que le adeudó al banco al INSS La caja munía al fisco también Y la conta que nunca la aprendí Solo con ver las deudas que mal matís Y que la notificación, la crisis y ya La crisis en la cuesta de enero Y arrimele un montón de casa Impuestos, pases para el bus Y la pensión Debo cuotas desde abril Pa' hacer plata no me da el maní Me deprimo yo Que uno trató y el sueldo no alcanzó Luego pienso en Uber como opción Pero el marchamo se venció Si me bajan las placas sería el fin No me ponga de cuatro y me baje el GIS Y es así como estoy yo La crisis en la cuesta de enero Y arrimele un montón de casa Impuestos, pases para el bus Y la pensión de enero Y la pensión debo cuotas desde abril Que nunca la aprendí Solo con ver las deudas que mal matís Y que la notificación, la crisis y ya La crisis en la cuesta de enero Y arrimele un montón de casa Impuestos, pases para el bus Y la pensión debo cuotas desde abril Pa' hacer plata no me da el maní Para nada Es la cuesta de enero A arrimele un montón de casa Impuestos, pases para el bus Y la pensión debo cuotas desde abril Pa' hacer plata no me da el maní Para nada Es la cuesta de enero Arrimele un montón de casa Impuestos, pases para el bus Y la pensión debo cuotas desde abril Pa' hacer plata no me da el maní Pa' hacer plata no me da el maní Pa' hacer plata no me da el maní Gracias.